¿Qué es el balance satisfactorio del programa de parados de larga duración desarrollado por el INAE en mil agentes sociales? Desde su puesta en marcha en junio de 2016 ha permitido orientar a casi 5.800 personas, logrando una inserción de más del 40%. 2.358 han sido los que tras toda esta orientación ingenieros han conseguido encontrar esa inserción. Aliciente como digo para seguir trabajando en esta línea. Con este programa se ha ofrecido orientación laboral a los desempleados junto a formación en habilidades sociales y competencias profesionales. La colaboración con sindicatos y organizaciones empresariales ha sido clave para cumplir el objetivo del proyecto. Las políticas genéricas no sirven, que hay que ir a políticas muy centradas en los individuos. Yo creo que este programa nos ha proporcionado conocimiento suficiente para poder diseñar y para poder ejecutar después programas que nos permitan ir reduciendo un paro de larga duración. Cuando una persona que lleva mucho tiempo en el desempleo encuentra una vía, en principio una vía que ve que a través de una formación, de un programa va a tener la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, pues hombre yo creo que esto ayuda mucho. En esta legislatura el número de desempleados que llevan más de un año sin trabajar ha descendido un 40%.